buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad predicar hoy estoy pensando en los nombres de los predicadores durante los sábados pasados y en verdad yo tengo miedo que hoy yo soy el predicador pero gracias por su atención y su tiempo y hoy yo simplemente quiero leer un poquito en el evangelio del juan y capítulo 3 versículos muy conocidos y un parte de la biblia muy famoso y vamos a empezar en juan 3 y versículo 16 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo un genito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y lo que quiero considerar hoy es el contexto de este versículo el hombre quien recibió este versículo el hombre que era lo primero se llama nicodemo y entonces que es el contexto de el versículo más conocido de la biblia y podemos también leer al versículo 1 y 2 de capítulo 3 había un hombre de los fariseos que se llamaba nicodemo un principal entre los judíos este vino hay jesús de noche y le dijo rabí sabemos que has venido de dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está dios con él lo que es evidente aquí es que nicodemo fue ahora era era un hombre muy religioso y por la palabra del juan entendemos que él fue un principal entre los judíos o las palabras que el cristo entendemos que él era maestro de israel y entonces nicodemo era religioso pero esto no fue suficiente en su vida él no fue lista para la eternidad yo creo que en la las mentes de los discípulos ni queremos fue un ejemplo de lo mejor tipo de persona si alguien va al cielo es nicodemo porque él era muy religioso pero el mensaje que él recibió de cristo fue una sorpresa a él y podemos leer en versículo 3 respondió jesús y le di y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naceré de nuevo no puede ver el reino de dios punto número 2 es que ni quedé de nuevo estaba sorprendido si ni que de movil oa usted por a mí qué tipo de respuesta va a tener tenemos un hombre muy importante en su ciudad un hombre muy inteligente un hombre con gran ciencia de la biblia y yo creo que la respuesta normal a la ni que de mo way a muy bien de que de mo mucho gusto conocerte que placer hablar contigo que gran oportunidad que yo puedo hablar contigo nicodemo nicodemo yo creo que esto fue la expectativa de nicodemo que pero que recibió el de cristo lo que el recibió fue una gran sorpresa porque las palabras primeras del cristo que tenemos son de cierto de cierto en verdad en verdad te digo que el que no naceré de nuevo no puede ver al reino de dios y hoy en día en el mundo hay muchas personas con mucho religión y a veces el mensaje del evangelio es una sorpresa porque el mensaje es que la religión no está suficiente para ir al cielo lo que una persona necesita no es una religión es una persona es es el señor jesucristo y entonces si ni que de mo era religioso pero cuando él recibió el mensaje de dios él estaba sorprendido sorprendido y hoy yo por la mañana yo estaba trabajando en una clínica de cove haciendo pruebas de cove para recibir una prueba de cove no es muy cómodo y en realidad yo recibió una prueba hoy también y es necesario recibir una cosa por su nariz y no es cómodo no me gusta mucho pero es necesario si una persona va a recibir la realidad si tiene cove o no a veces recibir la verdad no es muy cómodo y a veces cuando una persona escucha al evangelio y escucha el mensaje del evangelio claro en verdad es un mensaje no muy cómodo cuando recibió usted el mensaje del evangelio que si usted quiere ir al cielo usted necesita cristo como su salvador usted necesita nacía de nuevo es muy claro que ni queremos estaba am sorprendido y también que él estaba confundido en versículo cuatro leímos ni queremos le dijo cómo puedo puede un hombre nacía siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacía respondió jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no de maravillas de que te dije os es necesario nacía de nuevo y versículo nueve respondió ni queremos y le dijo cómo puede hacerse esto respondió jesús y le di le dijo eres tu maestro de israel y no sabes esto entonces un hombre religioso un hombre sorprendido un hombre confundido quiere usted entendiste el evangelio por hoy en realidad está confundido sobre la salvación sobre la realidad como usted puede tener la salvación la salvación la salvación no es una cosa físico es una cosa espiritual y cuando cristo estaba hablando en el que de mo sobre un nacimiento de que de mo estaba pensando en un nacimiento físico pero cristo estaba hablando sobre un nacimiento espiritual guau con un nacimiento es muy evidente que hay nueva vida y en en mi trabajo en el pasado yo estaba trabajando con los los niños y yo estaba presente por muchos a nacimientos y siempre es una cosa excelente cuando hay una nueva vida un bebé y por a el padre y a la madre y a los actores todos tienen gozo que hay una nueva vida cuando una persona es salva esta persona tiene nueva vida por esta razón jesús siempre estaba hablando sobre vida eternal vida nueva por caso de un nacimiento espiritual tiene usted vida por caso del cristo en un nacimiento físico hay vida nueva pero también hay un gran cambio un bebé un bebé que antes fue adentro de su madre ahora está afuera hay un gran cambio que es evidente a todos cuando una persona es salva hay un gran cambio en la vida de esta persona cuando recibió usted el cambio de la salvación hay muchas personas que ah quieren tener la salvación y su actitud es yo necesito cambiar mi vida el cambio es por el poder de dios el cambio no es por nuestro poder es un nacimiento espiritual por el poder de dios por la obra de la persona de nuestro señor jesucristo si usted necesita un cambio pero un cambio por dios y entonces ni queremos estaba confundido porque él estaba pensando en un nacimiento físico y no en un nacimiento espiritual y entonces dios o jesús habló más a nicodemo con un ejemplo de la historia de israel y leímos esto en versículo 14 y como moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado yo creo que todos ustedes saben la historia de israel en el desierto con las serpientes por caso de su dis obediencia a dios a la gente recibió el a morir o de las serpientes en el desierto y por caso de esto mucho de la gente estaba muriendo en el desierto y entonces ellos aclamaron a moisés y moisés a oro a dios y él recibió el la dirección hacer a una serpiente serpiente de bronza y poner por un postre y si una persona mira al serpiente esta persona puede podría recibir vida y por qué jesús uso este ejemplo con nicodemo con nicodemo necesito cambiar como es posible y con este ejemplo de la historia de israel jesús estaba a dando a nicodemo un ejemplo que él necesita la ayuda de una otra en el desierto si una persona va a recibir vida después de a el morir o de una serpiente serpiente esta persona necesita mira a otra y hoy y también por nicodemo si nosotros vamos a recibir ayuda salvación necesitamos mirar a un otro persona quién es este persona en versículo 14 es necesario que el hijo del hombre sea levantado y cristo fue levantado en la cruz porque necesitamos la la ayuda del otro si vamos a vivir si vamos a tener vida nueva si vamos a tener un cambio grande necesitamos la ayuda de jesucristo y entonces él fue levantado el hijo del hombre un hombre que era dios un hombre que es el hijo de dios y él murió en la cruz y si alguien quiere tener la salvación esta persona necesita mirar al cristo por la cruz y entonces en el contexto aquí con este ejemplo después cristo dio a nicodemo las palabras más famosas de la biblia porque de tal manera amo dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterno fue salvo le queremos usted es salvo la última versículo de juan 3 es muy claro la salvación no está por religión la salvación no está en un bautismo la salvación no está en obras versículo 36 el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehusa creer en el hijo no verá la vida sino que la tierra de dios está sobre él y Juan no dio más información sobre ni queremos después de la muerte de cristo cuando jose de arametea vino por el cuerpo de cristo leímos también de que demos el que antes había visitado a jesús de noche vino trayendo un compuesto de mira y de a lo es como cien libras fue un tesoro increíble cien libras y necademo dio todo por cristo ni que tenemos estaba tratando de comprar la salvación con su tesoro no él estaba dando todo su tesoro por su salvador porque ya él recibió la salvación en jesucristo ya el miedo a la salvador quien fue levantado en la cruz y por caso el cambio en su vida por caso tiene que de mo tenía a un nacimiento nuevo él dio todo su tesoro por cristo que tiene usted tiene un nacimiento de nuevo tiene vida eterna tiene un gran cambio en su vida es evidente que usted tiene vida nueva es evidente que cristo es su salvador el mensaje del evangelio es muy claro el que cree en el hijo tiene vida eterna y si hoy usted quiere tener vida eterna lo que necesita es él quien fue levantado el que cree en el hijo tiene vida eterna muchas gracias y podemos orar y y y